Compitruenos combate contra Bell que espero que no me dé problemas Espero que no me dé problemas Enrosque, LOL Tiene enrosque ya Nitrocarga, por favor, quítale vida Uff, qué poco Estamos en problemas, estamos en problemas, chavales ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco, Torrelok Y bienvenido chicos a otro capitulazo Hoy compañeros vamos a terminar el eventazo del Team Plasma Y me gustaría avanzar muchísimo para llegar casi 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 a esa ciudad última del juego A ese gimnasio final antes de la Liga Pokémon Que no hay Liga Pokémon, ya lo sabéis En cuanto lleguemos a la Liga, justo llegar sin hacerla Se termina esta serie y empieza el torneo Me gustaría dedicarle dos o tres capítulos más, no mucho más Es decir, hacer mucho por capítulo Así que me pongo los ascos y empezamos Vámonos, os voy a enseñar el equipo Porque es diferente a lo que os esperabais He metido al señor Lautaro Y he quitado a Drudigon Drudigon le he lebleado también, está a nivel 41 o así Pero como tengo que volar con Theodor Digo, bueno, pues dejamos a Lautaro Y ya está, y Theodor pues se viene para volar Así que, hermanos, vamos a volar Tenemos que venir aquí No, aquí no ¿Dónde está el desierto? Aquí estaba el desierto Al castillo ancestral Y para eso, pues vámonos a Mayolica Obviamente A Mayolica iremos Iremos Pero a conseguir El Metro Batalla Tendremos que entrenar en Metro Batalla Bastante Por cierto Por cierto Podemos Capturar uno de estos de Armanitan Pero ya lo haremos Porque no he cogido el Caramelo Furia Que creo que lo dan en Ciudaloza De hecho, que es de donde venimos Pero es lo que hay O sea, las cosas como son Lo que sí que puedo coger Es el fósil, ¿vale? Así que lo cogeremos ahora ¡Espera, Echo! ¿Qué pasa, hermano? ¿No es esta la entrada del castillo ancestral? ¡Wow! No puedo creer que me lleves tanta ventaja Eres increíble, Echo Lo siento, hermano Pero me importa poco lo que me quieras decir Vamos para adentro Cuidado, ¿eh? Aquí está el fósil Que yo era imbécil Y me tiraba por aquí como un retrasado Pero solo hay que hacer esto, ¿vale? O sea, es lamentable ¡Hola! ¿Me das un fósil? Sí, el tapa, ¿vale? El tapa Sé que todo el mundo ha cogido el tapa Pero es que el pluma Es el maldito pájaro este de roca Que en cuanto pierde la mitad de la vida A tomar por saco Se le bajan todos los stats Y no queremos eso Así que Vamos por aquí abajo, chicos Creo que este es el camino, ¿eh? Sí, es por aquí ¡Hola! Getschis me ha ordenado comprobar Cuanto antes el alcance real de tu fuerza ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah, qué son! ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, pues con el Manuel Voy a poner a Lautaro Espera, le voy a dar el repartir experiencia a Lautaro Porque no quiero ir usándolo Por cierto, he conseguido otro repartir experiencia en Ciudad de Loza Que me lo han regalado No me preguntéis por qué He said Don't fall Don't forget all the things You've been taught You've been told Don't blink Don't run Don't turn left Or turn right Or look straight at the side My mind's gone in circles I'm trying to fight it Get in these voices I'm trying to fight it I'm trying to fight it Gone to the place where all this began To start again Oh, you won't see the light Until the dawn breaks No, till it's all said and done You won't know what it takes Ahí está Compañeros Lautaro evolucionando Ya lo intentó varias veces en el leveleo Pero obviamente lo he dejado para que lo veáis en cámara Y... Bueno Para levelearle más rápido realmente Porque cuanto menos esté evolucionado Ya sabéis que más rápido subenivela Así que guay Vanilis Clave para el gimnasio Espero que nos dé muchas Pero que muchas Alegrías Compañeros Llegamos Oh, Cheren También se tira Vale, hola Cheren Por fin te pillo Y chavales Vosotros venid aquí Venid a mi lado Hay combate aquí Creo que no, eh Al parecer estamos todos Sin duda habréis venido a colaborar En la invocación de Zekrom El otro Pokémon Dragón No es cierto No obstante el orbe oscuro que buscáis No se halla aquí Veamos Enhorabuena Echo Nuestro señor El gran nene te ha escogido Si lo que anhelas es un mundo Donde poder cohabitar con los Pokémon Como ha sido hasta ahora Invoca a otro Pokémon Dragón legendario Y lucha contra nuestro señor El gran nene Si te niegas El equipo plasma Rebatará a sus Pokémon A todos los humanos Liberándolos para siempre De su yugo Madre mía Este pavo Está fumadísimo Vale, y turrita Vale, y turrita Que todos sabemos que aquí Les gusta mucho dar la chapa Y creo que después de esto Hay que ir a Ciudad Esmalte Si no me equivoco Perfecto ¿Nos saca? ¿Nos saca? Dime que sí Gracias Nos ha sacado Me dejan sin palabras Esto es imperdonable Me pregunto ¿Qué es lo que el chico SN se propone? ¿Acaso pretende salir el indemne De una batalla entre dos dragones? ¿Para así demostrar que tiene razón? Oh Nos llaman por WhatsApp Hola profesora ¿Qué pasa? Echo, Echo ¿Estás ahí? Que sí, que estoy aquí Hermana Que estoy aquí ¿Qué pasa? Es muy urgente Vale, pues ya vamos Hay que ir al... ¿Cómo se llamaba? Al Museo de Ciudad Esmalte Entonces Entonces Cogemos a nuestro Seodor Y volamos Aquí No, era aquí abajo No No me aclaro con este mapa, compañero No me aclaro Ciudad Esmalte Vale, voy a curar por el mero hecho De que nuestro... Nuestro Poké Se ha quedado sin terremotos Y voy a dejar un Pokémon en el PC Porque ahora vamos a revivir A nuestro fósil Y hace falta eso Así que... Ahí lo llevas Vamos a dejar a... No sé A Vanilit Que ya ha evolucionado Y al final era un poco lo que quería Lo dejo aquí Y vamos a revivir A ese pedazo de fósilaco Vale, perfecto Chicos Tenemos el Orbe Oscuro Que era al final Para lo que servía todo esto Para conseguir el Orbe Oscuro Y esto es post-game realmente No vamos a poder hacerlo Antes del torneo Y toda la historia Pero bueno No está mal tampoco Hay que comerse esto Sí o sí Vamos a revivir ahora A nuestro fósil, chavales Porque va a ser Un Pokémonazo De locos ¿Puedo pasar? Creo que sí A ver ¿Era aquí? Si no recuerdo mal En efecto Sí Chicos Se viene El fósil tapa Que es un Tirtouga Por favor Que sea bueno Porque este Pokémon Puede ser clave Voy a ponerle un mote Obviamente Que siempre se me olvida Prepararlo No sé cómo lo hago Pero siempre se me olvida A ver El mote Que se va a llevar Este Tirtouga Es Aitor Enhorabuena Aitor Sé que querías un mote Lo has preguntado bastantes veces Apoyas bastante el canal Así que Qué menos que darte Un motecito De un Tirtouga Que además es macho Vamos a verlo Aitor Compañero ¿Qué tal has salido? Bueno Firme Tío Los que me tienen que salir firmes Me salen Y los Quiero decir Perdón Los que no quiero que me salgan firmes Porque no son tan buenos Me salen firmes Es increíble Con robustez No está mal No está mal Me gusta La verdad es que hubiera pagado Porque hubiera salido firme Alguno como el Como el El Darman y tal Alguno de estos Pero bueno No está mal Joder Qué menos que Que alegrarnos de que Aitor Es un Tirtouga firme Qué ojito para el torneo Qué Tirtouga Aprende Rompecoraza Y eso puede ser Un pepito Y vamos a dejar al Tirtouga Porque obviamente no está lebleado Aunque tenga un buen nivel No está lebleado Cogemos a Drudigon Le metemos aquí Y cogemos a Vanillit También Vanillux Vanillish Y quitamos al pajarito Sí He dejado a Yuri en el PC Porque ya tenemos Bastantes pociones Y creo que Ya nos sirve un poquito más Llevar a A otros Pokémon ¿Vale? Porque quiero alegrar al dragón Y al de tipo hielo De cara al gimnasio Voy a ponerle el primero De hecho Obviamente Le ponemos aquí Le vamos a dar El huevo suerte Que para eso Lo tenemos Ahí que va Quitamos al repartir experiencia Y el repartir Se lo podemos dar a Razziano Que bueno También está ahí ¿No? Al final Queremos evolucionarle O sea queremos Entrenarle para el gimnasio Y ya estaría Pues con este equipo Compañeros Tenemos que continuar Creo que era por aquí En efecto Ruta número 8 Hermanos En la ruta número 8 Y en el pantano Pantano de Ciudad Loza No me acuerdo Como se llamaba Hay los mismos Pokémon Que son Palpito Y Stunfisk Y el otro Como se llamaba El Shelmet ¿Vale? Quiero un Palpito La verdad Me gustaría un Palpito No te lo voy a negar Primer Pokémon De la ruta 8 Shelmet Bueno Vale Shelmet también me vale No le voy a hacer un asco Pero quiero un Palpito Shelmet A ver Te lo compro ¿Vale? Te lo compro Pero que conste que Bah Que asco tío No me gusta tanto No me gusta tanto Bostezo Uh Bostezo si me gusta Bostezo si me gusta Onda No sé que me va a dormir Me da un poco igual Ahí va la ultra bola Shelmet hermano 1 2 3 Atrapado Vale Shelmet Shelmet sin más Shelmet sin más Me gustaría tener Un Palpito Le pongo un mote Claro que sí Por supuesto El mote de Shelmet Se lo va a llevar Chris Chris XD Enhorabuena XD Le voy a poner el XD Porque me hace mucha gracia XD Ahí está Eh Otra persona que apoya mucho el canal La verdad que se lo agradezco un montón Y Y ya está Ya está hecho Joder tío Es que es un paso y Pokémon eh Es un paso y Pokémon Shelmet Gracias pero no O sea No A ver el objetillo Qué es esto Bomba lodo What Me sonaba que este MT se compraba No sé por qué Ah claro Pero ahora no puedo hacer surf Ay que no puedo hacer surf Vale Pero puedo ir por aquí Vale Puedo ir por aquí Tranquilos Nos relajamos Cojo esto Cura total Vale ok Creo que hay combate contra Cheren Vale Ahí está el pantano Que no me interesa Creo que lo puedo esquivar En efecto Este no quiere combatir Ah me da imagen Joder La cosa que estamos consiguiendo aquí chavales Es increíble Vale compañeros Aquí hay combate contra Abel Y nos abre con Stoutland Lo que no sé si tiene intimidación Vale Eh Yo puedo abrir con Ambrosio Intimidar Y después cambiar a Havix para reventar Que creo que es lo más inteligente Si Vamos a hacer eso Yo creo que Creo que así abrimos bien Creo que es aquí ¿no? ¡Eco! Se viene Se vienen las risas chavales Sabes que últimamente no paro de darme vueltas a la cabeza Pienso en lo que puedo En lo que podría hacer En lo que quiero hacer Mis sueños ser una supermodelo Como No voy a decir nada No voy a decir nada Quieres ser supermodelo No voy a decir nada Y también quiero estudiar a los Pokémon Como hace la profesora También También No si lo quieres hacer todo Claro Claro que sí Compitruenos Combate contra Abel Que espero que no me dé problemas Dime Que no me intimidas Si no me intimidas sería brutal Stoutland Ahí que va Yo voy con el mío Que es mucho mejor que el tuyo Siento decírtelo Y ahí va la intimidación de Ambrosio Y la sube también ¡Ah! Lo digo porque quería seguir con Ambrosio Pero claro Vale Cambiamos Cambiamos a Havix Vamos a hacer las cosas bien Tranquilamente Avivar Joder Si antes lo digo Coge y se recupera el ataque Pues demolición Soy más rápido Esto es bueno Dime que lo matas ¿Lo matas? ¡Pum! ¡Taca, taca, taca, taca! Stoutland pa' su casa Havix revienta Tenía mis dudas Porque yo sé que Stoutland Es un tanque de pelotas ¿Eh? ¿Qué más tiene? Uh, Simipur Cuidado que Simipur Pega fuerte Eh... Voy a ir con... Sofá La última vez Sofá Me funcionó aquí Pero cuidado que tiene poca vida No me hagas críticos ni nada Escaldar Sofá No te quemes Sofá Aguántalo, Sofá Uff Madre de mi vida Eh... Chispa Soy más rápido Ahí está Tienes que matarlo de un golpe Me la juego Me la juego Mátalo de un golpe Me la estoy jugando Me la estoy jugando Sí Golpe crítico, chaval Yo creo que... Yo creo que lo mataba igual, eh Yo creo que lo mataba igual Glaciano sube al 42 Y Serperior Ahora hay que cambiar Obviamente, ¿vale? Por si teníais la duda ¿Serperior es físico? No, es astrónomo ¡Oh, oh, oh! Madre mía Qué chistaco Vamos con Havix, ¿no? Ante la duda Starter contra Starter Portazo Portazo y me voy Uff, pues sí que pega, eh Voy a ir con Nitrocarga Para ser más rápido Enrosque ¡Lol! ¡Tiene enrosque ya! ¿Qué hablas? Nitrocarga Por favor Quítale vida ¡Buf, qué poco! Estamos en problemas Estamos en problemas, chavales Eh... Golpe calor Ahora soy más rápido Perfecto Por favor Quítale vida Quítale vida Vale, un poquito más Un poquito más Portazo Cuidado, eh Aquí va a haber que gastar pociones Golpe calor Ahí lo llevas ¡Vamos! ¡Buf! Lo va a curar, tío Lo va a curar Me cago en mi vida Eh... Hiperpoción Porque ella va a curar también, ¿vale? Estoy seguro, además Ahí está Restaurar todo Lo sabía, tío Que no siga haciendo enrosque Porque tenemos un problema Golpe calor Vale Necesitamos un crítico Enrosque, tío Y sigue con enrosque Madre mía Se nos complica, eh Se nos complica fácil Golpe calor Qué poco le quito, tío Portazo Dios mío Cada vez me quita más Es que está lloviendo, tío Es que está lloviendo ¿Creéis que lo mato de otro? Yo creo que sí Pero no sé si lo va a curar ¡Locura, tío! Quiere más restaurar a todos Pero qué hablas Pero qué hablas ¡Lol! Crítico Crítico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómeme esta! ¡Cómeme esta! Musharna Ahora sí, ya está, chavales Ya está Madre mía Madre mía Eh... Ambrosio Con Tinturar ¡Oh! Lo he pasado mal, eh No lo voy a negar Lo he pasado mal Pensaba que aquí perdíamos Pokémon Vale, si corrayo Triturar Cómetelo Es verdad que tenía rugido E intimidación con Ambrosio Podría haberlo pensado Hipnosis No me fastidies, hermano Ahí está, dormido Ah... Está dormido Psicorrayo Triturar, va Se despierta Mátalo Mátalo Vamos ¡No! No lo mata Rizo de... Ah, que está haciendo rizo de defensa Vale, ya está Ya está No lo vas a curar, ¿no? Perfecto Compañeros Completamos el combate Contra Bell Sin bajas Lo cual es bastante positivo Sé que hay un combate Contra Cheven Dentro de poco Pero no recuerdo dónde Y creo que antes Restrar todo Vale, te lo agradezco No te lo voy a negar Te lo agradezco Vale Entramos en el puente axial Que es este de aquí Si no me equivoco Aquí no salen Pokémon Ni nada por el estilo Sí que hay combates Pero no quiero líos realmente Así que vamos a ir para allá Porque creo que hay evento Mira, esos píxeles de ahí ¿Ves esos píxeles de ahí? Pues ese es Getschis Me parece Y hay evento Y esta chica tan maja Me da Nitrocarga Si no recuerdo mal Ahí está Interesantísimo Cuando llegamos con Nitrocarga Desde el principio de la serie Pero bueno Mejor coleccionar MT Soy coleccionista, ¿vale? Getschis, hermano Oh El trío sombrío Vale, esto es un poco de turrita Que nos vamos a comer Y una vez pasemos esta turrita, compañeros Ya se viene ruta nueva Y gimnasio octavo Entonces, para mí Hoy lo vamos a dejar por aquí Cuando acabemos esta turrita Y después será un capítulo para Ruta siguiente y gimnasio Y el siguiente capítulo ya será La calle Victoria Y después ya Todo lo demás será Capturar a Axeu Capturar a los peces que hay por ahí Tanto Basculin Como Freelish Como todos estos Y todo lo que os he dicho, hermanos Compañeros Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compito Y apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Seguidme en Twitter Que es siempre donde aviso Que sigo Si subo vídeos Si no subo Lo que hago Lo que dejo de hacer Todos los directos en Twitch Todo lo tenéis siempre ahí Y poco más Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Blanco Turrilock Chao 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 Chao